Cristóbal Monteras Paso Alto Los cachorritos de nuestros amigos de Mirada Animal Chile junto a los cuales hacemos un llamado a la adopción y tenencia responsable Hoy estos perritos se presentan en brazos de los carabineros para encontrar un hogar y ser parte de una familia Desde muy chiquititos nosotros los preparamos a los ruidos los acostumbramos a los distintos escenarios a que se acerquen a la gente para que ellos el día de la Parada Militar pasen y lo pasen bien igual que nosotros Nos encanta ver los perritos, son tan tiernos hacen tantas cosas bonitas encontrar personas Juearlo con los zapatos lo haga a fin de evitar que se le salga el zapato Son 73 personas y 73 animalitos así que los canes van a desfilar con nosotros y obviamente que mejor de distintas especialidades que mantenemos acá en Carabineros de Chile Yo creo que deberían un poco más allá porque acá va muy estrecho Ya, vamos al baño Vamos, vamos, vamos Eso, eso Eso Y los ovejeros alemanes especialistas en la búsqueda de personas Desfila ahora una escuadra de experimentados perritos policiales que luego de haber servido incondicionalmente a la institución y a la comunidad hoy se despiden El día de mañana ellos pasarán a retiro vivirán con las familias de sus...